Bienvenidos La siguiente prueba es algo muy sencillo y no requiere de mucha lógica En el suelo hay interruptores que activan trampas No los pueden ver, están escondidos por todas partes La tarea es que deben pasar al otro lado De la habitación sin tocar ninguno de estos interruptores Tienen solo 5 minutos